Calen de esta wea Esta wea de encima por favor yo cago Viene la rata invisible nos va a culear Te aviso No, no, no Wea, quédese Es que no tengo mana para nada Viene, 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 corre Yo me voy, yo me voy, yo me voy, chao Alcance, no alcance Pero wea, vanes de mierda